La clasificación de las ciencias. Se conoce que la ciencia es el esfuerzo humano establecido para alcanzar o entender mejor la historia del mundo natural, electrónico, tecnológico, industrial, entre otros sectores. Por medio de la ciencia podemos saber cómo funciona nuestro entorno, a través de las evidencias físicas visibles como la base principal de esa comprensión. Todo esto se realiza mediante la visualización de los fenómenos naturales o mediante pruebas internas y externas que pretenden figurar los procesos naturales en situaciones controladas. Como la ciencia es muy extensa y en ocasiones compleja, se toma la decisión de establecer la clasificación de la ciencia para así lograr un mejor estudio de todo nuestro entorno. La ciencia y su perspectiva individual. Hoy en día se está seleccionando la mejor información para examinar las nuevas ideas, para así desmentir los errores anteriores. Los científicos se hacen famosos por revelar cosas nuevas que logran cambiar nuestra manera de pensar sobre la naturaleza y el mundo entero. Ya sea que el descubrimiento sea de una nueva especie o de restos antiguos que logren formar una nueva historia científica. ¿Cómo la investigación se convierte en un conocimiento científico? Realizar actividades de exploración, investigación en el laboratorio o en el campo natural se denomina como ciencia. Pero no es precisamente una contribución al conocimiento humano. Nadie en la sociedad científica sabrá o confiará en las diversas investigaciones científicas hasta que cierto descubrimiento sea publicado por un medio competente. Es posible que oigan sobre los nuevos sucesos científicos por diversos medios de comunicación. Pero solo las pruebas positivas es la que aprobará la investigación científica realizada. Clasificación de las ciencias según las ciencias naturales y técnicas. En el siglo XIX, el científico Auguste Kahn realizó un estudio especial donde logró clasificar las ciencias naturales y técnicas. Dentro de ellas se encuentran las mejores temáticas que nos ayudan a crear un mundo más moderno adaptándose a todas las necesidades del ser humano. Conoce las principales ciencias naturales y técnicas que conforman esta clasificación. Ciencia física La ciencia física desglosa cuatro grandes áreas. Física, astronomía, ciencias de la tierra y química. Cada una de estas áreas se caracteriza del material utilizado. Estas características incluyen el punto de densidad y fusión. Ciencia química La ciencia química es la que se encarga de estudiar la materia. Sus propiedades a través de las sustancias químicas reactivas que logran combinarse o separarse para crear otras sustancias que consiguen interactuar con la energía. La mayoría de las personas piensan que los químicos son científicos de bata blanca, encargados de combinar líquidos, extraños o desarrollar estudios diferentes. Química analítica Se basa en la observación cualitativa y cuantitativa para poder identificar y calcular las propiedades físicas y químicas de cualquier sustancia. En cierto sentido, la química general es analítica. Química inorgánica La química inorgánica se encarga de estudiar los materiales especiales como los gaseosos y metálicos, que no tienen ningún átomo de carbono como parte de su estructura original. Bioquímica La bioquímica se encarga de estudiar los procesos químicos que suelen ocurrir dentro de todos los organismos vivos del mundo. Astronomía Esta disciplina es la ciencia de los objetos y fenómenos astronómicos originados fuera de la atmósfera terrestre. Su campo está relacionado con la física. Con el movimiento y con la evolución de los objetos celestes, así como también con la formación y el desarrollo del universo. La astronomía incluye el examen, estudio y modelado de las estrellas. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorios. ¡Gracias!